Los trabajos en circunvalación entre la Uruca y el Cruce a los Anonos se suspenderán del 23 de diciembre de 2017 al 3 de enero de 2018. Durante esos días, los conductores podrán usar los cuatro carriles. Debido al importante avance que hemos tenido en el proyecto, vamos a poder habilitar la carretera completa a los tres kilómetros. A partir del 4 de enero, se inicia con los trabajos en los intercambios con la Autopista General Cañas. Se espera que estén listos para el 8 de enero, cuando regresen muchas personas de vacaciones y así tener mejores condiciones de circulación mientras se terminan los trabajos en febrero. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.